Bienvenidos al último bloque y hoy tengo invitados especiales, se copó este estudio de Norte Grande Federal con Títeres, esa obra que acompaña a la humanidad desde hace tanto tiempo, desde los inicios de la humanidad cuando el hombre y la mujer tenía algo que contar y de alguna manera resistencia hasta Capital Nacional de la Sacultura se apresta a vivir lo que es la Feria Internacional de Títeres. Bueno, voy a arrancar en este caso por quien de alguna manera va a ser el anfitrión de todos ellos, yo os hago referencia a la Máscara Teatro. Rubén Leyes, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias y bueno, felices de poder comenzar esta Feria Internacional de Títeres, donde conviven la Semana de Títeres Internacional y el Mundial de Teatro en Miniatura, Ojos Misteriosos. La Semana de Títeres lleva en su edición número 22 y estrenando Casa Nueva y con semejante festival con entrada libre y gratuita a partir de hoy a las 16 horas y se extiende hasta el domingo, todos los días con propuestas diferentes y bueno, acá tenemos la presencia del grupo Caminantes del Universo que son de Argentina y de China con estos mágicos títeres chinos. Voy a arrancar, Julieta Vivero, ¿cómo le va, Julieta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿De dónde sos, Julieta? Somos de Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Sí. Y tenés ahí un personaje de belleza. Sí. ¿Ella quién es? Yo soy Lady Abanico de Hierro. Estoy muy contenta de estar aquí en Chaco, pero ojo, porque puedo ser muy, pero muy mala. Por Dios, me dio miedo. Es muy temprano. Es la villana. Totalmente. Ricardo, ¿lista? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda, Ricardo? Muy bien. A vos te toca doble, doble papel. Sí, estoy con el protagonista, Sumuncón. Hola, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Bien. Yo estoy muy contento de estar aquí en Chaco, compartiendo junto a todos los amigos y amigas de Resistencia y de alrededores en el Fidetti, que va por la 22, digo bien, Rubén, por la 22 edición. Ah, no, es acróbata, es tremendo, que estado físico. Soy un mono. Los monos somos acróbatas. Acróbatas. ¿Me puede presentar? No sé quién está al lado suyo. Este era mi amigo antes, pero ahora es mi contrincante, que se presente solo. Hola a todos, Resistencia. Mi nombre es Lord Búfalo. Y soy muy malo. Me encanta, realmente. Ignacio Wang, bienvenido. ¿Cómo le va, Ignacio? ¿Cómo andás? Te saludo. ¿Vos? Bueno, a él lo recordamos por una película, a vos te mataron tu mujer. Una vaca, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película de un cuento chino con Ricardo Darín? Todavía no era mi mujer, era la novia. Era la novia. Estaba a punto de ser la mujer. Bueno, pero, ¿cómo andás? Bienvenido a Chaco. Muchas gracias, me encanta. Me encanta venir acá. Estamos viviendo un veranito. Bueno, esto es Chaco, chicos. Yo ya les aviso. Ustedes se trajeron ropa de invierno, la guardan, la dejan en el fondo a la maleta y sáquenla de verano. Yo soy verano, amante del verano, así que no me molesta. Veniste a vivir a Chaco. ¿Vos sabés qué? Yo le digo a los que nos están visitando de alguna manera, esto es nuestra provincia, dos semanas de frío y nuestro frío para ustedes es un veranillo, ¿verdad? Nosotros estamos emponchados y ustedes nos van a mirar raro, como decís, ¿por qué se emponcha tanto? Pues esto es Chaco. Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata la obra que van a presentar? Bueno, lo que vieron recién son los tres protagonistas. Es una fábula, es un cuento chino, va a ser redundancia, que sacaron de una novela que se llama Peregrinación al Oeste. Cuenta un poco como el mono, que vimos recién, acompaña a un monje en un camino de 13 años hasta India a buscar los sánscritos de budismo. Y bueno, en el medio se encuentra con el búfalor, el doble búfalo, y su esposa que la ley de abanico, ¿sí? ¿Quién son? Bueno, los villanos en este caso que impide esa perignación. Es un cuento muy antiguo que por lo menos tiene ya 1200 años de historia. ¿Vos sabés que hay algo que quiero destacar? Es la vestimenta, el trabajo minucioso que tiene cada uno de los personajes. ¿Cuánto tardan en armar? No digo la parte de interpretación, sino la parte tangible de lo que se ve, ¿no es cierto?, de la obra. Bueno, los títeres están tallados en madera, que lo hizo Ricardo, las cabezas, las manos, y los pies, que también son de madera. Y el vestuario, todo está hecho por Nacho, por Ignacio. ¡Qué maravilla! Sí, yo estoy de acuerdo con vos, que el verano acá es muy caluroso. ¡Ah, sí, claro! Él está muy obligado. Me tocó el traje más cargadito. Yo no quiero ser malo, pero me parece que Ricardo tiene la culpa, lo voy diciendo. ¡Ah, fuiste vos! Y ahora, 22 ediciones de esta Feria Internacional del Títere. 22 ediciones de la Semana Internacional del Títere. Es el evento más antiguo de títeres en todo el Nordeste. Y donde confluye también el Mundial del Teatro Miniatura, que es el evento más joven de la provincia. Y entre los dos se fusionan y se forma esta gran Feria Internacional del Títere, que hace 6 años que la venimos realizando. Con la última edición fue en el 2019, que fue masiva la concurrencia en toda resistencia. donde nos produjo mucha alegría poder recibir colectivos de municipios que venían de Machagay, de Las Palmas, La Leonesa. Bueno, del interior de la provincia venían colectivos a ver la Feria Internacional del Títere. Y bueno, ahora estamos, después de dos años de pandemia, donde nos vino a atravesar, sobre todo a los artistas, donde nos vino a desnudar que los artistas estamos en un estado de vulnerabilidad total, volver a la presencialidad con un festival con casi 20 elencos de títere es un desafío muy grande. Y bueno, nosotros felices, felices poder comenzar. La entrada es libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita, pero es libre gracias al aporte del Estado Nacional, provincial y municipal. Porque, es decir, esto, organizar un festival de estas características con mucha gente, es una logística, es dinero que hay que tener. Trabajamos, la Máscara trabaja todo el año para conseguir los recursos, para abonar los calles, la atelería, la comida, los traslados. Bueno, por eso es una entrada libre. ¿Alguien la paga? Entre todos la pagamos. Entre todos los que aportamos con los impuestos, con eso se paga esta feria. Por eso lo hacemos libre y gratuita. ¿Dónde está la Máscara? Porque pensemos en que hay personas que no saben y dicen, che, quiero que me digan dónde es porque me voy a ir a mirar. ¿Dónde queda? Avenida Castelli, cruza la Avenida Las Heras, llega hasta la calle 4, hay un semáforo, ahí se detiene si está en rojo, si está en verde, dobla a su derecha, esa es la Avenida Baristo Ramírez, hace cuatro cuadras. Después de una pequeña curva, ahí se va a encontrar con el Teatro de la Máscara. Avenida Baristo Ramírez, 980, o Avenida Baristo Ramírez y Nicola Tesla, en el centro del barrio Yaponagá. Yaponagá significa lugar de encuentro. Esta semana, y a partir de que la Máscara se instaló ahí, la Máscara es un lugar de encuentro. Bueno, no sé, yo puedo decir algo, va a sonar medio atrevido. Lady Abanico se llama. Sí, Lady Abanico. Lady Abanico, qué belleza, qué hermosa que es. ¿Me permite hacerle un cumplido? Puede ser, a ver, diga, diga. Su marido es el que está... ¡Ah, perdón, perdón! ¡Hace las palabras correctamente! Aunque estemos deconstruidos, yo tengo que cumplir mi rol de mucho cuidado. Perdón, perdón. Pero diga, diga. Es muy bonita, por cierto. ¡Ah, está bien! Muchas gracias. No, no, es con mucho respeto y felicidad. No, no, no. No escuchaste nada. No, 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 estaba hablando con él, mirá. Mostra tu nuevo Russian. ¡Ah, mire! A ver. Fui a la peluquería. ¡Ay, qué belleza! ¡Por Dios! Y eso, Juan, esta obra, ¿cuándo va a estar? El viernes. ¿El viernes? ¿A qué hora? El sábado. El sábado. ¿A qué hora? El sábado a las 20 horas. Así que tienen para recorrer resistencia estos días y disfrutar a Mende de lo que va a ser este encuentro. Carranga, todos los días a las 4 de la tarde, me dijiste. Todos los días, de 16 a 21, en La Máscara. Pero además, se hacen funciones en diferentes barrios, merenderos, se hacen funciones en Las Palmas, se hacen funciones en Margarita Belén, Colonia Benítez, Fontana, San Martín. Bueno, recorremos la provincia y recorremos los barrios y merenderos y centros comunitarios de Gran Resistencia. Puerto Vileras, también vamos a ir, ya que más de 45 funciones se van a realizar en esta semana. Así que, bueno, felices. Julieta, ¿por qué entrar en el mundo de los títeres? ¿Qué te trajo hasta acá? Y porque es un mundo mágico de seguir jugando y sorprendiéndose con estos personajes, donde a través de las historias que uno quiere contar, puede llevar a los niños, niñas, y no solamente a los niños, sino también a los adultos que acompañan, a mundos impensados, mágicos, y eso me parece que para nosotros, siendo titiriteros, es hermoso, y por eso amamos lo que hacemos y disfrutamos, que eso después se ve en el escenario y con el público también, cuando disfruta de la función. Eso, y Ricardo, ¿y a vos qué te trajo al mundo de los títeres? ¿Hace cuánto estás? Hace 22 años. Como en el festival. Como en el festival. Ahí, ahí, nació el amor. Si lo tengo que resumir, inconformismo. Mirá vos. Desde la expresión, no encontraba un lenguaje que me satisficiera, o sea, pasé por distintas estancias, ¿no? Y un día, en mi búsqueda, bueno, yo soy autodidacta, entonces, inquieto, ¿no? Buscando, buscando. Un día, construí un títere, lo empecé a explorar, y me lo calcé, me acuerdo que estaba jugando, pero voy a contar muy brevemente. Estaba jugando así, levanté la mano en un títere de guante, levanté la mano y me vi en el reflejo, como estoy viendo ahora en el vidrio de enfrente, vi el reflejo del títere en movimiento, y sentí una magia que me atrapó, y a partir de ahí no paré. Luego, con el tiempo, estudiando, descubrí que muchos decimos, porque ahora lo digo yo también, que cuando el bicho del títere te pica, no te larga más. Y ese día que vi el títere en ese reflejo fue ese bicho. Totalmente. Y sentí que era el lenguaje para expresarme. Iván, ¿cómo llegás? Porque estás en la actuación. Bueno, todos tienen un poco de actor, de intérprete, de locutores, porque ves conocer la garganta, cambiar tonos, ¿y vos cómo llegaste a este mundo? Bueno, esos son los títeles chinos, yo crecí con eso, allá cuando nací en Taiwán. De chiquito, estos tipos de títeles están así en vivo, y también en la tele. Era muy famoso en ese momento. Yo no soy titiretero, soy actor, como dijiste, pero son algo que yo vivía desde chiquito. Entonces, en este caso, escribí una versión libre de este cuento, y bueno, junto con mi grupo, que hace cinco años que nos encontramos, seis, cinco o seis. Ocho. Ocho años. Ocho años. Me olvidé de los dos años de pandemia. No, 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 nos nubló totalmente. Exactamente. Claro, ahí está, la eliminamos hoy. Entonces, bueno, creamos todos los títeles que necesitamos, y fuimos como empezando, como haciendo funciones, y bueno, esta vez súper contento, es la primera vez que, bueno, primera vez para mí estar en Chaco, y muchas gracias, Rubén, que, bueno, estamos sintiendo re cómodo y re bien recibido. Estamos muy ansiosos de que empezamos esta semana esta feria de títeres. Bueno, bienvenidos a Resistencia Chaco, vamos a ir a verlo. Entonces, arranco hoy esta feria de títeres a las cuatro de la tarde. Sí. Funciones, ¿qué horas son todos los días? Todos los días hay funciones a las 17, a las 18, a las 19 y a las 20. Perfecto. ¿Y las entradas cómo retiro? ¿Tengo que ir nomás a la máscara? No, 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 la entrada es libre y gratuita. Voy a la máscara. La máscara se abre a las cuatro de la tarde y se cierra a las nueve de la noche. Ahí vamos a estar. Pero el saráforo en rojo no lo abraza. No, no, sí, sí, lo entendí. Pero para que puedan seguir toda la programación en las redes, ¿cómo es? En el Facebook, la máscara teatro o Fidetti. En el Instagram, la máscara teatro o la máscara Chaco. Gracias, chicos. La verdad, gracias por venir. Gracias a vos por invitarnos también al equipo de producción. ¿Puede dar vuelta o no? Sí. ¿Puede más una muestrita? A ver, dale. Escuchen, miren esto, por favor, la magia de los títeres. Y vos, venís acá a faltarme el respeto. Ahora vas a ver. ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ay, mi amor! Estoy bien, querida. ¿Estás bien? Le vamos a brindar un aplauso. Maravilloso, realmente. Gracias, eh. Gracias, suerte y éxito. Bienvenido, Chaco. Una pausa chiquitita y nos venimos para el final. ¡Gracias! ¡Gracias!